Entra, guarda de Viper, uuuu, billese, 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 billese Mira, mira como lo quiere encerrar, no, lo encerró, es una bestia Igual va a salir por este lado, deletea la casa para tratar de coser, no puede ¿Qué? Un tío le dijo, de Viper, no, deleteó la, ay no, perdió medio partido Deleteó la galería, deleteó todo, qué boludo Tranquilo, Kani, le pasa a Viper, te puede pasar a vos, maestro Observemos entonces, viene por acá, billese, le vio las piedras delante Dice, bueno, le vamos a meter torre, pero no le mete torre Acá, se descuida Viper, no llega a reparar esta empalizada Las milicias entran, de Viper ve la oportunidad que están todas medias juntitas Le va a meter una casa por este lado Tuki, gualea por acá, entonces queda encerrado, pero esta empalizada está débil Para, para reforzar esta empalizada, de Viper rompe la casa y llega rápido No llega rápido, justo se meten los hombres de arma Y dice, bueno, ya fue, vamos a deletear esta casa Imagino que la estaba construyendo y deletea la galería como un boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!